bueno chicos hola amigos hola esta es mi casa pero bueno esta es tu casa willy me la quiero que robar pues a lo mejor entro a robarte los regalos de navidad si entro a robarte todos estos regalos son mios ahora willy si no pues te llevas un sillazo en la cabeza asi que ten cuidado conmigo que matais que matais que matais esos sillazos es verdad que podemos matarnos entre nosotros es verdad Vaya Fargan no te veo demasiado triste por el hecho de matar a un compañero tuyo hombre yo estoy tristisimo lo que no quiero es que me matais a mi sabes estoy buscando llaves no seras el vecino que te preocupa solo por ti mismo tengo una chocolatina alguien quiere una chocolatina mira willy aqui una chocolatina cometela el tipico vecino que da chocolatinas a los niños es verdad eres de esos eh Fargan yo no doy yo no doy chocolatinas a nadie además yo estoy con willy buscando llaves sin parar los dos yo diria que fuésemos en pareja una llave vale willy pues corre abre la puerta la tienes ah no si es que no vale esa llave ah si si que vale si si que vale corre vamos a abrir la puerta vale Fargan no es aqui estan abriendo ya llaves vaya vaya vale corre abre pero ya dos puertas dos puertas dos candados eh abiertos muy bien muy bien como si fuera de este ritmo te vamos a desvalijar ángel hijo se te va a acabar la vamos no se que esconderas en el sótano pero lo vamos a descubrir muy rápido eh como no te desprezo ya veras y porque pensé que soy yo porque estamos los dos vivos y estamos con Fargan vale si fue ya hijo de su madre uuuh uuuh donde estais chicos venid aquiiii a ver sabes lo que sabes lo que suelo hacer yo que llevar regalos a los niños pues mira toma 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 este guapo no me ha dado ni un regalo vegeta dame mas por favor que quiero mas regalos toma una caja tonto esta me vale esta si esta me vale pero vegeta no prefieres este mira 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 vegeta mirame mirame no corras no corras mirame donde estas no prefieres este regalo willy seguro que este regalo no es mucho mas atractivo uuuh no puedo ponerme el regalo uuuh willy como me pongo esto con la t con la el click izquierdo willy seguro que no te parece mucho mas atractivo esto tengo todas las llaves valen llaves azules si 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 todas valen no te preocupes al principio todas valen todas valen eh todas todas las todas las llaves valen no uuuh uuuh casi me mato casi me mato uuuh yo tambien cariciais besos y mimitos estos son mis pequeñitos como os coja os arranco el cuello que 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 uuuh cual mira el gallo pero son las 6 de la mañana eh esta el gallo vecino de willy tu se ha colado tambien co 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 vale a ver pargan hagamos un trato dime tu te piras yo te mato uuuh otra llave eh chicos tengo aqui dos llaves vale colócalas voy a ello angel mejor por aqui es un maltrato ese eh hala Hola sibuena se te ahogpo jaja ¿y si viendo el vecino por fuera puede ser? no esto es por nosotros ah vale ¿qué ha pasado? ¡¿Que M'ha-¿¿QueEST présent pull the gun? que me user yo solo Con una trampa Vale, aprovechad, aprovechad a abrir, vale, faltan azul, roja y otra roja y una amarilla Y amarillas Roja, azul, roja, amarilla Vale Chicos, ¿escucháis eso? Está aquí el vecino No sé, ¿de qué me estás hablando, Willy? Es un troll Es un VEGETA RABIO, ¡COLÓCALA, COLÓCALA, COLÓCALA! ¡Uh! ¡Uh! Uy, 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 que salimos, que salimos ¿Dónde está, dónde está, Vegetta? ¿Dónde estoy? Yo no estoy Que liada, que liada, que liada, muy buena, Vegetta ¡Vamoooos! No, cabezón Le podía haber matado y me ha cerrado la puerta, cago el hijo ¿Pueden matarme todavía, Vegetta? ¿Pueden matarme? ¿De dónde estás, Vegetta? ¿Has subido o has bajado? Yo que sé qué he hecho Uy, está tos ¿Es esto, nudo? ¡Achus! ¡Vaya, vaya, vaya! He cogido a un niño ¡Te salvo! ¡Muy malo! ¡¿Qué?! ¡Buenísima! Sabía yo ¡Oh, masqueroso! Había, había gato encerrado ¡Uy! ¡Buenísima, Willy! ¿Pero cómo, cómo venías aquí? ¡Has venido persiguiendome todo el rato! Todo el rato, porque sabía que Vegetta Podría estar en apuros ¡Vegetta! ¡Yo lo destruyo ahora! ¡Arriba! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Madre, madre, madre! ¡No! Voy a por Ángel, que está solo Tengo que ir a por Ángel, que está solo ¡Vegetta, ¿dónde estás, Vegetta, dónde estás? ¡He salido por la ventana! ¡Ostras! ¡Qué ratón! ¡Me ha matado! ¡Eeeeh! ¡Otro, otro canto! ¡Caricias, besos, sí, mimi! ¡Te vas a dar un besito, Willy! ¡Te miras el pecho, que estaba peludo! ¡Te vas a dar un besito! ¡Te restreo la cara con los pelos de mi pecho, Willy! ¡Y estaba sudado! Además, que estaba sudado ¡Esas cartas eran las cartas que le había pedido a Santa Claus! ¡Joder! ¡Pues ibas a pedir un montón de cosas, Willy! ¡Pues sí! ¡Vegetta! ¡Vegetta! ¡No, Vegetta está jugando con una lamparita! ¡Vegetta, queda una llave roja solo! Vale ¡Queda una llave roja solo! ¡No, no, no! ¡No, mamá! ¡Me mata! ¡Queda una llave roja! ¡Te ha agarrado de la oreja! ¡Ángel, te ha agarrado de la oreja, hijo! Y no hay manera de, vamos, de que te escapa de aquí ¡Queda solo una llave roja! ¡Y te escapas! ¡Una llave roja, Vegetta! ¡Una llave roja, Vegetta! ¡Una llave roja! ¡Una roja llave! ¡Una llave! ¡Una llave roja! ¡Una llave roja! ¡Una llave roja! ¡Tú escaparé! ¡Escáparé! ¡Qué mal, Vegetta! ¡Qué mal! ¡Vegetta, qué bien! ¡Vegetta, hay clic izquierdo! ¡Es clic izquierdo! ¡Vegetta, hay clic izquierdo! ¡No me lo creo! ¡Vegetta, mira! ¡Me gusta que corras porque así me voy a hacer unas manitas, unas manitas de cerdo jugosas cuando te coja que vas a alucinar. ¡Qué mentiroso! ¡No me tienes, cómete por ahí razón! ¡Está abajo Vegetta! ¿No ves el cuervo? ¡La viva! ¡Vegetta, no ves el cuervo! ¡El cuervo, por favor! ¡Tú cállate, Willy! ¡No digas el cuervo! ¡Willy! ¿Vegetta, de verdad? ¡Vegetta, aquí me vas a arreglarle esto! ¡Vegetta, ¿qué es el cuervo? ¡Vegetta, se ha puesto en sola! ¡Vegetta, caes aquí! ¡Madre mía! ¡Vegetta, ¿dónde está el cuervo? ¡Vegetta, ¿dónde está el cuervo? ¡A ver, Vegetta! ¡Te voy a dejar intimidad! ¡Porque veo que estás cagadito, ¿vale? ¡Te voy a dejar un poco de intimidad! ¡Pero cuando salgas, si cagas bien! ¡Y no se escucha la mierda rebotar en el váter! ¡Te doy un regalo para cuando salga! ¡Escucha, que me he bugueado, Fargan! ¿Que me he bugueado? ¡No me he bugueado! ¡Uh! ¡Qué humillación! ¡Pero bueno, pero este niño! ¡Pero este niño es un maleducado! ¡Me ha sacado afuera! ¡Me ha sacado afuera! ¡Este niño es un maleducado de la vida! ¡Ven aquí, maleducado! ¡Caricias, besos y mimitos! ¡Toma una así! ¡Te has quitado el casco! ¡Pero si va! ¡Que va armado, va para la guerra! ¡Va con casco y todo! Está todo viciado, se vician mucho los juegos Pero, 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 Vegetta ¿Tú, tú, tú, te ha pasado este juego ya o cómo ha sido? ¡Hello! ¡Has disparado, que has disparado! ¡Toma! ¡No, bueno, Vegetta! ¡Vegetaaaa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Es que estas sillas están duras, ¿eh, Vegetta? ¡Son de pino! ¡Son de madera de pino! ¡Como el pino que has plantado en el baño antes, Vegetta! ¡Uy, mira, mira! Así me gusta que hagas piernas ¡Has piernas corriendo! ¡Has piernas corriendo, Vegetta! ¡Has piernas! Toma un brazo y ya ¡Coges así! ¡Pero, pero, búscala, búscala, búscala! Pero, Vegetta, no pierdas la oportunidad Que tenías la oportunidad de coger la llave, tío ¡Ah! Vegetta, la oportunidad de la llave ¡Cierra, cierra! Vegetta, la oportunidad de la llave ¡Ah! No da una, no da una, el niño Vegetta, esa silla, uy, uy Esa silla me ha pasado cerca, ¿eh? Vegetta, uy Es que quiero que hagas piernas, Vegetta Porque, de verdad, vas a ir a la calzuela En cuanto te coja Y más carne que vamos a tener Pa' fin de año, tú Pa' la cena de Navidad ¡Ven aquí! ¡Toc, toc! ¿Quién es? El vecino Y su pepino ¿Aquí, por qué? ¿Vegetta en el cajón? ¿Vegetta en el cajón? ¿Y el cuervo está atrás? ¡Está arriba, está arriba! ¡Está arriba, está arriba! ¡Arriba, arriba! ¡La ha tirado, la ha tirado! ¡La has tirado, por Dios! ¿Dónde está? ¡Vegetta, está aquí! ¡Está aquí, Vegetta! ¿Dónde la ha tirado? ¿Dónde la ha tirado? ¿Cómo se puede ser así? Vegetta, ¿dónde estás? ¡Qué mal que te alumbro! ¡Uh! 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 ¡Ay, Vegetta! ¡Ay, Vegetta! Toma, que tengo un regalo de Navidad para ti Que no sé que te gusta Sí, mira A ver, qué regalito, Vegetta Me lo va a esperar para mí ese ¡Ah, mostras! ¿Es para mí ese regalo, Vegetta? Creo que ya te está dejando demasiado, ¿eh? Va a ir a la cazuela, pero bueno Va a ir a la cazuela como, vamos, como buen pollito ¡O se le escapa! Se me ha quedado bugueado el personaje Como si te hubiese golpeado No puedo coger nada ¿No? Yo te ayudo Yo te ayudo, coge la caja esa O este regalo Es mucho mejor ¡Vegetta! ¿Quieres un tirón de orejas? Toma Quiero dos, tontito Toma ¡Pero coge la llave, coge la llave arriba! ¡Pero tú eres tonto, güey! ¡Que no puedo cogerla! Vegetta, ¿dónde estás? ¡Vegetta, Vegetta! ¡Vegetta, Vegetta! ¡Vegetta, Vegetta, Vegetta! ¡Frio, frío, frío, Fargan, frío, frío! ¡Frio, frío, frío! ¡Frio, frío! ¡Fargan, más frío! ¡Frio, más frío todavía, más frío todavía! ¡Que te de la vuelta! ¡Vegetta, Vegetta! Pues no te, no, no te... ¿Te puedes creer, Fargan, que han puesto una estatua de mí? ¿Sí? En el cobertizo, tío ¿De verdad? ¡Cómo lo oyes! A ver, yo encontraría la llave e intentaría abrir la puerta para escapar, ¿eh, Vegetta? Vale Está arreglado, este cío arriba la llave Ahora me he marcado otra aquí abajo, ¿eh? Pero la que te marca, él, ¿sabes dónde está? ¡Que va! Yo no sé nada, ¿eh? Si me estáis hablando ahora mismo No sé que me estáis hablando ahora mismo Y ahora mismo Tío, si es que no puedo salir de aquí Me estoy mareando Para mí todo es una sorpresa ahora mismo ¿No serás un regalo, Fargan? Tienes tres minutos, Vegetta Tres minutos ¡Cállate la boca, Fargan! Tres minutitos para venir ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale Igual los regalos que se han llegado a jugar vos no te gustan No, se me puede ser ahí que no me suena Toma ¡Eh! ¿Cómo sabías que era yo? Porque es el único descolocado ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Suku, loku! ¡Suku! Me he convertido en regalo en tu cara Vegetta tiene dos minutos Mira, mira cómo me he gruñido, ¿eh? Estoy súper enfadado ahora mismo, Vegetta Está abajo, Vegetta, está abajo Que mal educado eres este niño rompiendo Vegetta, coge la llave ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? Pero es que no la encuentro Si me estoy yendo en el cuervo Escucha, ¿dónde puede estar la llave, chicos? Vosotros que siguen en mi cámara Pues no sé la de antes dónde he ido Vegetta, ¿quieres que te ayude a buscarla yo? Que sé dónde está, que soy el dueño de la casa Cállate la boca Tontito Yo soy el dueño de la casa, ¿eh? Si quieres yo te ayudo a buscar la llave, Vegetta Aquí, hijo, te voy a pillar Pero vamos Búscame esta Vas a ver dónde está, tío No lo sé Un minuto, un minuto Un minuto 43, Fargan Un minuto, ¿eh? Es que no te encuentro, tío Está arriba, coge la llave Sí, ahí está donde el cuervo y todo Está arriba, está arriba Está donde el cuervo, está donde el cuervo Chiclein, chiclein Bueno ¡Feliz Navidad, Vegetta! ¿Por qué me engañáis cabezones? ¿Por qué me engañáis? ¡Feliz Navidad, Vegetta! Estabais viendo su cámara, asquerosos Este es el regalo que te mereces Por ser un niño malo, Vegetta Y te he hecho en la cazuela Para que lo sepas ahora Comeré con los familiares este fin de año Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, reventad el botón de like Si queréis más Secret Nightmare en el canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Estoy a punto de quedarme sin bolo Como siga, eh Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Chao!